Vamos con los goles de Huastatoya, ¿verdad? Porque vale la pena analizar varias cosas. Esto es importante que hace Huasta. Es un equipo que agiliza los saques laterales. No es la primera vez que lo hace. En el partido se los conté tres veces. No pierden el tiempo a ver a quién entregan, agilizan. Esto que hace Landín es espectacular, pero lo de Corena... Corena es hoy por hoy el líder de goleo junto con Camiani. Cinco tantos. Doblete otra vez para Corena. Hizo doblete el domingo, el miércoles no jugó. Pero este amague que hace Landín de tratar de recibir, pero pica. Deja desacomodado al defensa. Así es. Y luego llega Corena y deja parado al guardameta Silva. Es un muy buen gol. Pero te das cuenta que todo empieza por un saque lateral rápido. Porque no le permite a los rivales llegar a ver a quién marcan uno contra uno en un saque de banda. Lo hicieron rápido. Y después, muy buen trabajo colectivo de Huastatoya para el tanto. La claridad que tiene Landín, porque él sabe que se le cerró el ángulo. Por ejemplo, Flaco, el mandar ese balón al manchón del penal, él sabe que alguien puede aparecer ahí y así lo hace Corena. Sí, muy buena jugada, pero también... El que toca es Jucup. Lo que hace Jucup después de la jugada de Landín, que lo deja solo frente al arco. Lo que toca Jucup en corto el balón es fundamental para que llegue después Corena. Esto es interesante, lo de Altán, cómo protege el balón y es un jugador habilidoso. Pero aquí me llama la atención que Huastatoya perdió la colocación de sus centrales. En ese lugar donde se genera el cabezazo y el gol, debió estar Omar Domínguez y debió estar Cobar. Y quienes llegan ahí son jugadores que no sienten la marca. Landín y Kendall Errarte, si estoy bien. Se quedan enganchados también. Sí, pero vamos a que esa es la posición de Omar y la posición de Cobar. Los dos en ese momento están más cargados al poste donde está Juan Sopimera. Ellos salen a marcar, pero los que se quedan enganchados son Landín y Kendall. Sí, pero vamos de acuerdo, pero no estaban en su posición natural y no es un tiro libre. Es una jugada que va de parte de Altán a quien remata. No es un tiro libre. De ellos debieron estar en su posición. Algo ocurrió ahí y después esto, que es fuera de juego, no es culpa de Huastatoya. Para eso hay un auxiliar que se equivoca. El levantón de la toña. Y siempre he dicho que esa portería, esa portería que le toca a qué cubrirla en el segundo tiempo, ahí pasan las cosas más inesperadas. Bien por Huastatoya, bien por Corena. Es hoy por hoy el mejor jugador que tiene Huastatoya sin restarle mérito al resto. Goleador del torneo, pues. Goleador siendo volante de contención. Inevitablemente, Corena me hace pensar mucho en casas. Me acuerdo tanto de ese momento en el que se hablaba de que él quería hasta sacarlo del equipo. Y cómo le cae sinceramente la boca en cada jornada, jornada tras jornada. Bueno, por eso fue que peleó, por eso fue que Huastatoya colocó el recurso de revisión, porque saben de lo importante que es Corena. De hecho, en el análisis del viernes aquí lo decíamos. Huastatoya, si no hubiera estado Corena, no tiene con qué sustituirlo, a pesar de que tiene un equipo bastante amplio. Cuando platicábamos jueves sobre esto, cuando viernes ya se sabe que se había dado con lugar el recurso de apelación. Por eso platicábamos de lo importante de Corena y lo terminó siendo. Para esos dos goles y la victoria del equipo de Huastatoya, lo que sí son los árbitros, ¿verdad? Porque vamos avanzando en el torneo y siguen existiendo los errores arbitrales que son grosos. Aquí está claro que se equivocan los árbitros porque es un fuera de juego y terminan perjudicando al equipo de Sonorat. Sí, de nueva cuenta. Señores, veamos la lesión de Pedro Altán. Lamentablemente... Bueno, pero no sé si se les suena. No, yo hoy voy a dar seguimiento. Según el reporte dicen que no. No, él ahí. Sí, él se tropieza. Él se tropieza, pero qué peligroso es. Se dobló demasiado el tobillo. Sí, pero él... Está bien. Él sale por decisión del técnico Piojo Gómez. Pero en ningún momento es que haya salido por lesión. Pero sí da un paso en falso, se le atora ahí el tobillo. Ahí. Sí, sí. Ahí se le atoró. Bueno, más bien se resbala. Se resbala. No coloca bien el zapato. Se para muy con la puntita del pie. Sí. Sí, pero yo le daba seguimiento hoy y me comentaban que no. No, él no está resionado. Está bien. Y el cambio fue por un tema táctico. Es una decisión del técnico. Yo también lo veo un poquito pasadito de peso a... Al tanto. Sí, puede ser. Sí, puede ser.